Si estás feliz con los últimos años de esta patria, deberías salir a votar por Duque. Los últimos 20 años han sido la panacea. Si tú eres de esos que sientes orgasmo chiquitos cada vez que le toca pagar el IVA del 19%, sal a votar por Duque. Si te encanta que hayas matado 10 mil jóvenes por no andar recogiendo café, sal a votar por Duque. O quédate en la casa rascándote las berijas. A fin cuentas, el voto que tú no depositas, lo depositará la registraduría, en las casillas de decenas y centenas. Si te encanta que te cobren el peaje y la gasolina hacia 10 mil, sal a votar por Duque. O quédate en la casa rascándote las berijas. Si eres de los que está fascinado cada vez que matan a un líder social, por Bocón, sal a votar por Duque. Si lloraste por Garzón, pero te importa un carajo el país, sal a votar por Duque. O quédate en la casa rascándote las berijas. Si te fascina que en el Transmilenio te metan la mano entre el Hopo, te roben, te espichen y no haya metro en ninguna de las ciudades del país, excepto Medellín, sal a votar por Duque. Si te fascina y te encanta, y mejor dicho, te derrites por tener que pagar más impuestos siendo pobre, sal a votar por Duque. Si te parece justo que las multinacionales que se tapan de plata no le dejen un peso al país, sal a votar por Duque. Si te, mejor dicho, te recontrafacina, te derrite, te mata comprar productos extranjeros en las gavetas de los supermercados de Bogotá, mientras los campesinos se mueren de hambre, sal a votar por Duque. Si te encanta andar por esas trochas de vidas terciarias, sal a votar por Duque. O quédate en la casa rascándote las berijas y mirando para el techo, esperando que la registraduría le haga el favorcito en las decenas y en las centenas. Si eres de los que se muere y se derrite por volver a repetir a Pastrán en el poder, sal a votar por Duque. Si te parece que lo mejor que puede haber existido en el mundo fue el gobierno de Gaviria, sal a votar por Duque. Si crees que es inigualable e insuperable levantarse a las 4 de la mañana para hacer fila en la EPS para que te digan que no hay sinuivoprofeno, sal a votar por Duque. Si eres de los que tiene la luca y el billete para comprarte un apartamento en 240 cuotas y una camioneta en 300, sal a votar por Duque, porque tú eres millonario. O quédate en la casa rascándote las berijas. Ya sabemos que el registrador, el fiscal y el procurador le van a hacer el favor. Si te encanta y te fascina la corrupción, la mermelada y el untado con los narcos, sal a votar por Duque. Si tú eres de esos que creen que lo mejor que le puede pasar a ese pelado que está a punto de cumplir los 18 años es que se lo lleven para el monte a repartir bala, sal a votar por Duque. Si crees que a los narcos se les combate dándoles bala y alimentándoles los ejércitos una y otra vez, sal a votar por Duque. Duque te espera. Ese es el país que tú quieres. Si te mueres y te derrites porque tus hijos no tengan derecho a la educación superior porque no hay plata o porque el ICTX te tiene en la inmunda, sal a votar por Duque. Sal. El país espera que tú cometas otra porquería de estas, otra marranada de estas, para que vivamos otros 20 años de porquería. Y no falta el que me va a decir, ay, es que usted le está haciendo campaña a Petro. Usted es un petrista, no maestro. Lo que estamos hablando es de Colombia, no de Petro ni de Duque. Yo prefiero un man que va a subir a la presidencia y no va a poder hacer mucho porque va a tener contrapeso de poder, una cosa súper clave en la democracia. Y no uno que va a subir a hacer lo que se le dé la regalada gana, a incumplir promesas y a decirle a usted, de malas, ¿quién le mandó votar por mí? Sal a votar por Duque. Te invito a que lo hagas para que te goces otros 20 años de impuestos, retrasos de la economía, multinacionales haciendo lo que se les dé la gana, en los páramos secándose, el agua yéndose, el agro muriéndose, los líderes sociales asesinados y, obviamente, tú cada vez más pobre. Si tú eres de clase media, porque de clase media son hasta los destratos 5 en este país, te sientes muy realizado. Con los últimos 20 años de gobierno, sal a votar por Duque. O quédate en la casa rascándote las verijas. Ya sabes, la registraduría le va a hacer el favor en las decenas y en las centenas. Ahí está, para que lo pienses. Reflexiones y pienses si tu bótico va a ser por Duque, o te vas a quedar en la casa haciéndote el pendejo con el país, o te la vas a ahogar una sola vez para ponerle contrapeso a los últimos 20, bueno, 50, bueno, 200 años de corruptos que hemos tenido en esta linda y hermosa tierra, creo yo. Ahí le dejo para que la piense, y si me van a dar que sea un pasito, con cariño y con amor, como con mis primas. Chao pues.